Sigo esperando esa llamada Donde me digas que siempre extrañabas Lo que yo te di alguna vez Sigo buscando aquellos recuerdos Considerando lo que hiciste en ellos Y no sé si entendré después Porque cuando quiero llegar a tu amor No puedo encontrarlo, no No puedo encontrarlo, no Deja a bailar conmigo esta noche, baby Tú y yo, sudando hasta que salga el sol Aquí ya no habrá dolor No, amor, no, amor Si estás aquí, baby, yo te aseguro Que no podrás pensar en nada Pues soy yo quien acabará con tu dolor Oh, 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 oh Pues soy yo quien acabará con tu dolor Quien acabará con tu dolor Sí, baby, pues soy yo Quien acabará con tu dolor Quien acabará con tu dolor Oh, 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 oh Ven a bailar conmigo esta noche, baby Y tú y yo, sudando hasta que salga el sol Aquí ya no habrá dolor Aquí ya no habrá dolor No, amor, no, amor Si estás aquí, baby, yo te aseguro Que no podrás pensar en nada Pues soy yo quien acabará con tu dolor Oh, 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 oh Pues soy yo quien acabará con tu dolor Quien acabará con tu dolor Sí, baby, pues soy yo Quien acabará con tu dolor Quien acabará con tu dolor Oh, 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 oh